la dispensación de la conciencia o bendito sea el nombre del señor de la autodeterminación gloria a jesús y esta comienza en génesis capítulo 3 versículo 8 hasta el capítulo 8 versículo 22 amén la primera dispensación culminó cuando dios sacó al hombre y a la mujer del vuelto del edén fue el juicio bendito sea el nombre del señor estaba a culminar bendito sea el nombre del señor con gloria a jesús el diluvio que es el juicio de esta bendito sea el nombre del señor los nombres son usados para enfatizar bendito sea el nombre del señor diferentes aspectos de esta dispensación el primer nombre la conciencia lo que enfatiza es gloria a jesús el principio por el cual dios dispensa su economía o su administración de la manera que dios va a trabajar bendito sea el nombre del señor con la humanidad durante el transcurso de ese tiempo bendito sea el nombre del señor que ya no es inocencia porque ya su mente fueron abiertas ya fue tentado el hombre el hombre se dio a la tentación bendito sea el nombre del señor y dios mismo dice en génesis capítulo 3 que ahora el hombre sabe el bien y el mal es como uno de nosotros que sabe el bien y el mal amén y dice la palabra que lo saca del vuelto que no sea dice dios que coma del árbol de la vida y entonces viva una eternidad de esa manera bendito sea el nombre del señor amén entonces el tiempo de la conciencia ya el hombre sabe dice la palabra en génesis capítulo 3 bendito sea el nombre del señor que cuando después de ellos haber sido tentado y fallado la presencia de dios comenzó a pasearse en el vuelto y ellos lo escucharon y que hicieron se escondieron amén se escondieron y cuando dios le preguntó adán donde tú estás bendito sea el nombre del señor adán que dice escuché tu voz tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo me di de cuenta que estaba desnudo bendito sea el nombre del señor tan pronto ellos ceden gloria a jesús ya ellos entran en que en conciencia ya no es inocencia bendito sea el nombre del señor la conciencia era la manera en que dios gobernaba a la humanidad en esta dispensación bendito sea el nombre del señor y ya pronto vamos a entrar a varios versículos que nos van a hablar sobre esto bendito sea el nombre de jesús el nombre viene de romanos capítulo 2 versículo 15 que dice que dios trataba con los hombres por un periodo de tiempo en base a su conciencia hasta que finalmente que sucedió su conciencia llegó a ser tan sucia y cauterizada que ya no era posible continuar gobernando de esta manera la economía de dios en el mundo bendito sea el nombre del señor dice que dios se dio de cuenta que el hombre era que malo dice a dios gloria a jesús le pesó nuestro nuestro castellano dice y se arrepintió dios de haber creado al hombre pero cuando buscamos gloria a jesús el original dice le pesó a dios haber creado al hombre porque dios no se arrepiente dice gloria a jesús número capítulo 23 versículo 19 que dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que para que se arrepienta pero le pesó a dios haber creado al hombre porque se dio de cuenta que el hombre era malo gloria a jesús se había bendito sea el nombre del señor depravado en el pecado bendito sea el nombre del señor que es lo que dice romanos 2 15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento bendito sea el nombre del señor amén gloria a jesús entonces era a través de la conciencia el hombre podía ser gloria buscar a dios o podía decidir no buscar a dios de acuerdo a que de la su conciencia amén hubieron hombres gloria a jesús dentro de este tiempo que agradaron a dios hubieron hombres durante este tiempo que buscaron a dios hubieron hombres que durante este tiempo su conciencia lo condujo a dios como fue nosotros tenemos un nombre para ella gloria a jesús que qué es si no es arrepentirse ok dios vamos a ponerlo de esta manera la biblia dice gloria a jesús si vamos al al original le pesó no que dios no quiso hacerlo porque desde el principio dios sabe lo que el hombre va a hacer verdad que si desde el principio dios lo sabe esto no tomó a dios por sorpresa entonces arrepentirse es que lo tomó por sorpresa que hizo algo que él no sabía que el hombre iba a hacer usted me entiende dios no dios sabía que el hombre iba a bueno lo que sucede es que pesar para ti y para mí ok para ti y para mí porque no sabemos para ti pesar es ok me arrepentí de haberlo hecho porque tú no sabías el lo que te iba a llevar esa decisión que tomate pues entonces para ti te arrepentí te pesó y el pesar tuyo fue de la manera de que me arrepentí pero el de dios no porque desde que dios crea adán y eva dios sabe que adán y eva le va a fallar porque el plan desde el principio es el plan de redención desde el principio te lo voy a poner de esta manera yo soy hombre porque jesucristo es hombre jesucristo no es hombre porque yo soy hombre muchas veces nosotros pensamos que jesucristo se encarnó porque yo pequé para venir a rescatarme no desde antes de la fundación del mundo ya todo esto sabía que entonces cuando vamos donde el libro de efesios pablo me va a dejar saber que él fue hombre antes que yo entonces el pesar tal para mí si es un arrepentimiento porque yo no sabía que me iba a conllevar la decisión que yo había tomado pero a dios no dios sabe desde el principio entonces dios simplemente lo que está dejando saber es para que yo pueda entender en mi idioma dios me lo está implantando por ejemplo te doy otro ejemplo a dios le da ira no sin embargo la palabra dice que a dios le da ira dios lo que simplemente está haciendo es que me está dejando saber para que yo pueda entender que es lo que está sucediendo amén pero en sí él no se arrepiente en sí si vamos a a quien es dios y la esencia de dios ni le pesó porque él es dios pero es simplemente para que yo pueda entender cuan grave ha sido amén entonces gloria a jesús pablo dice que la ley fue escrita donde aquí dentro de mi corazón amén entonces hubieron hombres que tenían gloria a jesús la conciencia de quien es dios en aquel tiempo y buscaron agradar a dios otros no bendito sea el nombre del señor que es por lo que lleva esto a su final el segundo nombre la autodeterminación enfatiza el otro lado de la moneda de la conciencia al hombre se le dio la libertad de seguir gloria a jesús lo que su conciencia le pidiese amén fíjese que en ese momento no había ley verdad que no porque porque Job no peca no había ley existió antes de la ley y por cuanto existió antes de la ley nada de lo que hizo o dijo le fue constituido por pecado pero el mismo dice le pesó verdad haber nacido pero como no hay ley la ley es lo que dicta que tú eres un pecador para él no le fue contado amén entonces lo que dictaba era que su conciencia amén si seguía su conciencia su autodeterminación lo hubiese llevado a la santidad si el hombre sigue su conciencia correcta y vemos nosotros un ejemplo en la biblia que sucedió así verdad que si que ejemplo quien sabe Enoch cuando vivió Enoch para este tiempo Enoch se perdió no que tenía diferente Enoch de los demás era hombre igual que ellos simplemente que que buscó agradar a Dios amén por el contrario gloria a Jesús si no seguía su conciencia o si su conciencia estaba sucia o ennegrecida o cauterizada entonces su autodeterminación iría en dirección opuesta amén si la conciencia estaba limpia lo dirige hacia Dios si la conciencia está entenebrecida lo va a dirigir hacia otro camino amén lo va a dirigir hacia el lado opuesto enoq enoq solamente solamente enoq dice y vamos a llegar a ese versículo más adelante caminó Dios con enoq o caminó enoq con Dios y se lo llevó Dios solamente a él bueno y Elías pero Elías no vivió para ese tiempo fueron los únicos dos que fueron traspuestos esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará si si le deja a su voluntad y conciencia la cual ha sido contaminada por su heredad por su heredada naturaleza pecaminosa amén entonces que es lo que que es lo que yo sé hacer si soy un pecador pecar el pecador lo que sabe hacer es que pecar yo no soy pecador porque peco yo peco porque soy pecador desde antes de nacer ya a gloria a Jesús en el vientre de mi madre ya estaba en mi que el germen de pecado el momento en que yo nací ya yo era un pecador verdad que si ya yo era un pecador el salmista dice en el salmo 51 el dice he aquí en maldad yo he sido concebido en pecado me ha concebido mi madre amén la biblia dice que por cuanto uno peco que sucedió con los demás todos quedaron destituidos de la gloria de Dios y esto lo recibimos por quien por el primer Adán pero por el segundo Adán recibimos que un alma vivificante amén por él un cuerpo de muerte por el primero pero por el segundo un alma viviente bendito sea el nombre del Señor entonces la persona principal gloria a Jesús en esta la persona clave en la segunda dispensación tal como en la primera fue Adán es Adán a quien Dios le va a dar las instrucciones bendito sea el nombre del Señor amén se lo dio primero en el vuelto pero ahora después que el peca ahora Dios viene con el castigo gloria a Jesús ahora viene bendito sea el nombre del Señor todo lo que es gloria a Jesús las ordenanzas que va a suceder para este tiempo bendito sea el nombre del Señor amén y él es la persona principal Adán recibió una nueva revelación que especificaba los principios y los requisitos de esta nueva dispensación bendito sea el nombre del Señor amén y esto todo lo vamos a encontrar si vamos a entrar si entramos en Génesis capítulo 3 bendito sea el nombre del Señor donde es que Dios comienza a hablar con Adán ¿cuál es la responsabilidad? de la responsabilidad de esta nueva dispensación era obediencia al pacto adánico que se encuentra en Génesis capítulo 3 bendito sea el nombre del Señor amén después que Dios lo saca gloria a Jesús del huerto bendito sea el nombre del Señor gloria a Jesús después que Dios lo saca del huerto bendito sea el nombre del Señor Dios comienza a darle una o antes de sacarlo le da una de electrices bendito sea el nombre del Señor cuando gloria a Jesús Dios lo llama y el hombre le dice yo me escondí Dios le dice ¿has comido? del árbol que yo te dije fíjese que él prefirió hermano vaya conmigo ahí a Génesis capítulo 3 mire el versículo 8 dice y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? y el hombre respondió la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y al polvo y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti la mujer y tu simiente y la simiente suya esta te irá te herirá herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar a la mujer le dijo bendito sea el nombre del Señor y más adelante vamos ahí gloria a Jesús amén pero ahí entonces es donde viene la responsabilidad bendito sea el nombre del Señor en lo que vamos a leer lo que dejamos entre los requisitos del pacto adánico está la responsabilidad de la esposa estar sujeta a su marido donde dice a la mujer le dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor dará a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti gloria a Jesús amén ahí es donde comienza bendito sea el nombre del Señor luego al hombre le dice tiene que trabajar la tierra con esfuerzo y el sudor de la frente y entra el concepto de la muerte física y muchas otras cosas más dice y al hombre le dijo por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldito será la tierra por tu causa con dolor comerá de ella todos los días de tu vida espinos y cargos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverá mira como Dios le dice obediste obedeciste la voz de quien de tu mujer a quien a quien le di yo la directriz a él a Dan eso es lo que Dios le está diciendo obedeciste la voz de tu mujer antes que obedecer la voz mía ya Dios le había hablado ya Dios le había dicho no comas de ese árbol Dios le dijo que sucedía si comía de ese árbol el día que tu comas de ese árbol ciertamente morirás verdad es más Dios le dijo ese día no solamente lo que iba a suceder sino también gloria a Jesús de que cultura iba a ser hispano le dijo el día que lo haga perecerá entonces ella obedece también la voz de la serpiente y no la de Dios o no la de su marido amén entonces Dios bendito sea el nombre del Señor le da a ellos los requisitos o las responsabilidades que va a suceder ahora a la mujer le dice aumentaré significa si dice aumentaré significa que iba a tener dolor pero ahora gloria a Jesús Dios se lo aumenta el hombre era responsable del pacto adánico y elemento clave de esta responsabilidad era la fe en el redentor prometido porque Dios ahí automáticamente en Génesis capítulo 3 15 Dios le habla rápido de que del Mesías amén Dios le habla rápido del remedio y quien es el remedio Cristo para un mundo en problema quien es el remedio Jesucristo contenida dentro de los parámetros de este pacto estaba la promesa de Génesis 3 15 en la cual Dios le dijo a Satanás y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tu le herirás en el cascañal esto a quien Dios se lo dijo a la serpiente amén a la serpiente Dios la maldijo los teólogos piensan que la serpiente en algún momento caminaba tenía piernas bendito bueno se supone si caminamos verdad tiene que tener piernas o volaba verdad algo sucedía no se arrastraba pero en la maldición le llega que ahora tiene que arrastrarse ahora tiene que alimentarse de que del polvo amén y esto hermano es doble referencia la serpiente se arrastra pero también el enemigo de quien se alimenta de nosotros del hombre que somos nosotros polvo amén de nosotros cada vez que cedemos a las tentaciones para eso el viene gloria a Jesús y el nos respeta títulos bendito sea el nombre del Señor y viene con ofrecimientos gloria a Jesús porque porque él sabe que a quien le pertenece todo esto a él momentáneamente verdad que si por eso la semana antipasada hablamos en Lucas capítulo 4 si usted va ahí en una de las tentaciones de Jesús él le ofreció todo y él le dice la razón por la cual le está ofreciendo todo en el versículo 5 dice gloria a Jesús y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy al mismo Jesús quien creó todo él viene y lo tienta y le dice mira todo esto es mío mira que atrevimiento que atrevimiento sabiendo que en quien lo creó fue Dios verdad que si quien lo creó fue Dios y él lo sabe que fue Dios quien lo creó ahora viene y le dice a Jesús y sabe quien es Jesús porque Jesús estaba a la diestra de Dios Padre cuando él es quien el querubín grande y protector él sabe quien es Jesús y viene y le dice todo esto yo te lo voy a dar porque a mí me fue entregado como estrujándole en la cara la creación que hiciste para suplementarme a mí también te falló y me entregó todo esto este versículo prometía que vendría un tiempo cuando un descendiente humano de la misma mujer que Satanás había tentado trayendo así la caída del hombre algún día derrotaría a Satanás y la aplastaría la cabeza la mujer fue a quien engañó y del simiente de la mujer van a ser uno que 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 le va a pisar en la cabeza amén Dios rapidito le da la promesa bendito sea el nombre del Señor Génesis 3 15 no explica porque tendría que ser así de hecho esto no se explica hasta Isaías capítulo 7 versículo 14 donde Dios dijo que el Mesías entonces habría de nacer gloria a Jesús de una virgen bendito sea el nombre del Señor y dice el profeta Isaías por tanto el Señor mismo os dará señal es aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel y es por eso que entonces el Mesías Jesucristo nace sin pecado porque no es no hay intervención del hombre amén es intervención directamente desde el Padre Celestial bendito sea el nombre del Señor amén gloria a Jesús la promesa que Dios le dio en Génesis 3 15 la responsabilidad del hombre era creer esa promesa la promesa de la simiente de la mujer el Mesías vendría y lo iba a redimir del príncipe de este mundo que es Satanás amén simplemente lo que ellos tenían que hacer es que creer pero se hace difícil amén se hace difícil bendito sea el nombre del Señor pero Dios le dice le da por eso es que la Biblia dice en los escritos de los hebreos en el capítulo 11 Moisés bendito sea el nombre del Señor era como mirando a quien al invisible ellos creyeron amén aún sin ver ellos creyeron bendito sea el nombre del Señor y Dios le está dando la clave tienes que creer tienes que ejercer la fe bendito sea el nombre del Señor gloria a Jesús y yo te voy a librar del príncipe bendito aunque en la dispensación y el pacto anterior de Dios le dio autoridad sobre este mundo al hombre cuando Adán cayó perdió esta autoridad o sea Satanás usurpó la autoridad de manos del hombre amén porque cuando Dios lo creó Dios le entregó autoridad Dios le dio dominio amén el hombre la cedió el hombre cedió el título de la propiedad como cuando usted vende su auto usted sabe que tiene que ceder el título usted no puede quedarse con el título porque entonces el título dice que usted es que el dueño verdad que si el hombre cedió esta autoridad gloria a Jesús es por eso bendito sea el nombre del Señor que la Biblia entonces lo reconoce a él como el príncipe gloria a Jesús por lo tanto aún en el Nuevo Testamento Satanás es llamado príncipe de este mundo Juan 14 30 y el Dios de este siglo bendito sea el nombre del Señor segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 14 30 dice no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo estas son palabras de Jesucristo en Juan capítulo 14 cuando está reunido con sus discípulos y le está diciendo bendito sea el nombre del Señor desde el 15 en adelante que viene el Espíritu Santo el otro Consolador está ahí con ellos reunido bendito sea el nombre del Señor y comienza gloria a Jesús y le dice el príncipe de este mundo se acerca y él nada tiene que ver conmigo amén y Pablo en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 hablando también del enemigo dice en los cuales el Dios de este siglo se hilo el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios amén entonces el Nuevo Testamento lo conoce a él como el príncipe de este mundo y como el Dios de este siglo y cuando la palabra habla siglo aquí no está hablando de 100 años sino está hablando de un tiempo bendito sea el nombre del Señor un espacio de tiempo bendito sea el nombre de Jesús amén entonces ¿cuál es la prueba específica del hombre? la prueba específica de la dispensación de la conciencia era doble primero la obediencia a los dictámenes de la conciencia en el conocimiento del bien y el mal es lo primero bendito sea y segundo cuando hubiera un fracaso ellos debían ofrecer un sacrificio de sangre que fuese apropiado y que fuese aceptable Dios gloria a Jesús le enseñó a ellos porque cuando ellos tienen la vestimenta de hojas ¿cómo Dios los vistió a ellos? con piel de corredero ¿verdad que sí? entonces Dios le enseña a ellos rápido que conlleva sacrificio para que el perdón de los pecados pueda llevarse a cabo conlleva un sacrificio y comienza entonces la conciencia de ellos bendito sea el nombre del Señor ya ellos saben gloria a Jesús amén entonces es doble número uno gloria a Jesús los dictámenes de la conciencia del bien y el mal y número dos ellos entienden que si fallaron ellos tienen que remediar ese fracaso y tienen que remediarlo de una manera correcta no incorrecta amén y nosotros vemos bendito sea el nombre del Señor dentro de esta dispensación que hay uno que le lleva una ofrenda correcta a Dios y hay otro que se la lleva incorrecta y Dios mira una con agrado y otra con desagrado amén ¿por qué? porque a Dios tú no puedes darle lo que tú quieres a Dios hay que darle lo que Él exige amén esto no es a nuestra manera esto es a la manera de Dios entonces hay gente que dice no pero yo no puedo hacer yo no puedo hacer así o así no hay que hacerlo de la manera de Dios no podemos hacerlo de ninguna otra manera si no es la manera que Dios exige bendito sea el nombre del Señor esto se puede ver en Génesis 3 21 y 4 4 3 21 dice y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió amén si Dios le hizo túnicas de pieles y los viste significa que hubo un sacrificio bendito sea el nombre del Señor y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de los más gordos de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda amén ¿quién le enseñó? ¿quién le enseñó? la conciencia amén entonces aquí hermano aquí aquí tú y yo podemos decidir aquí es por eso que hermano el campo de batalla donde el enemigo nos ataca es donde aquí es aquí en la mente Martín Lutero dijo bendito sea el nombre del Señor que él no podía detener o evitar que una ave volase por encima de su cabeza pero si podía evitar que esa ave hiciese nido en su cabeza hablando de los pensamientos amén es no darle cabida aquí bendito sea el nombre del Señor es llevar esta dice Pablo cautiva a la mente de Cristo bendito sea el nombre del Señor la prueba entonces involucraba dos cosas la obediencia a los dictámenes de la conciencia en el conocimiento del bien y el mal la respuesta del hombre ya hablé ya dije eso está repetida el fracaso del hombre bendito sea el nombre del Señor el fracaso del hombre en la segunda dispensación fue visto tan pronto como en el caso de Caín capítulo 4 versículo 3 y aconteció andando el tiempo andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Dios no había pedido eso amén eso no es lo que había pedido Dios entonces él trae algo que no es de agrado y si no es de agrado no es aceptable amén entonces como no es aceptable sabemos la historia que le sucedió se llenó de que de envidia la de él fue aceptada la mía no pero es que uno llevó lo que Dios exigía otro llevó lo que a él le parecía amén y a Dios tú y yo tenemos que aprender que a Dios tenemos que siempre darle lo mejor y el enemigo número uno de lo mejor es lo bueno y el enemigo está conforme que tú le des lo bueno a Dios porque está prohibiéndote o prohibiéndote o privándote de dar lo mejor amén cuando tú sabes que puedes dar más porque Dios a mí me dio lo mejor y dentro del primer milagro que hace Jesucristo que es bien significativo que es lo que Jesucristo hace convierte que el agua en vino y que es lo que dice el maestro Sala significa que en esa boda ya lo mejor se había dado de acuerdo al hombre verdad que sí de acuerdo al hombre ya lo mejor se había dado pero esto es una enseñanza para nosotros verdad que sí porque el vino es tipo del Espíritu Santo yo soy esas vasijas porque habían seis y seis es el número del hombre pero tú no puedes echar vino nuevo en qué en un odre viejo porque si tú lo echas en un viejo que sucede se rompe verdad que sí tiene que echarlo en un odre que nuevo porque el vino a la vez que se fermenta que es lo que sucede se expande y si el odre es viejo el cuero viejo no aguanta y qué sucede cuando comienza a expandirse explota verdad que sí el nuevo no entonces Dios hermano exige de ti y de mí amén Dios exige hay personas que no Dios exige yo tengo que servir de la manera correcta yo tengo que darle lo que él merece bendito sea el nombre del Señor lo que él me pide no lo que yo quiero y muchas veces nosotros le damos lo mejor a todo el mundo menos a Dios amén Caín falló a no traer un sacrificio de sangre apropiado y pensó que podía venir ante Dios en sus propios términos antes que en los términos que Dios había ordenado eso es como la gente que trata de negociar con Dios si tú haces esto yo te sirvo si tú haces aquello yo hago lo otro como si Dios nos necesitara Dios no nos necesita nosotros no somos los dioses de Dios Él es nuestro Dios Dios sin mí ¿sabe quién es? Dios Dios y yo sin Dios ¿quién soy? nada con Dios soy especial tesoro con Dios soy real sacerdocio con Dios soy gente santa sin Dios no soy nada de eso con Dios soy la niña de sus ojos sin Dios simplemente soy niña en el versículo 8 el fallo se vio en el primer acto de asesinato cuando Caín asesinó a su hermano Abel y dice y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató mira lo que es como lo maquinó es por eso que la Biblia en Jeremías habla sobre cuando nosotros maquinamos la cosa cuando se premedita es peor lo planificó lo voy a llevar al campo lo voy a invitar para ir para allá y allá me deshago de él amén pero se le olvidó que qué que hay un Dios que todo lo ve se escondió de Adán de su papá se escondió de su mamá se escondió de todo lo que estaban por allí pero de Dios no se pudo esconder amén y después tiene el atrevimiento de cuando Dios le cuestiona decirle acaso yo soy igual la de mi hermano como si Dios no sabía lo que había sucedido ¿verdad? lo que es el pecado venido sea el nombre del Señor pero el fracaso también se ve en Génesis 6 5 que habla de violencia abierta corrupción y maldad generalizada el continuo deseo maligno en el corazón y el propósito del hombre el corazón del hombre estaba continuamente predispuesto hermano al mal amén y que es lo que dice y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente de que al mal ahí se habla de un hombre llamado Nimrod ¿verdad que si? de un hombre gloria a Jesús que está totalmente depravado conduciendo al pueblo al mal bendito sea el nombre del Señor gloria a Jesús y Dios vio bendito sea el nombre del Señor que los hombres estaban todos gloria a Jesús en el mal ¿cuál es el juicio? el juicio del hombre el juicio en esta dispensación fue un diluvio universal para terminar la humanidad excepto una sola familia y que fue lo que salvó a esa familia que fue lo que lo salvó que salvó a esa familia la gracia la gracia la gracia no he fallado en gracia la gracia amén es la gracia el favor de Dios no es nada que hermano es que hay gente que piensa que ellos se lo merecen que porque hablan bien que porque tienen un título no yo soy pastor no es la gracia aquí no hay título que valga el único título que vale aquí es el título de Jesús nosotros no nosotros lo que somos lo es por él y nuevamente él no te necesita ni a ti ni a mí a él le plació me fascina como lo dice como lo dice Pablo a él le plujo él quiso porque como decía mi abuela le dio la gana pero aquí no hay título hermano ninguno gloria a Jesús simplemente la gracia de Dios con el diluvio universal esta dispensación llegó a su fin la humanidad se había tornado maligna al punto de que ya no podían seguir su conciencia su conciencia estaba tan entenebrecida y degenerada que ya no era una guía confiable en lo absoluto ya se había que depravado por completo el hombre ya no hay nada gloria a Jesús el único que que estaba aparte era Noé y porque fue hallado en gracia Dios lo salva a él salva a su esposa salva a sus tres hijos y se salvó la nuera las tres nueras amén y Dios comienza bendito sea el nombre del Señor de nuevo y como le dije Dios demuestra que cuando el hombre aborta el plan Dios no lo aborta el plan de Dios continúa bendito sea el nombre del Señor no hay nada que yo pueda hacer caminó pues Dios muestra su gracia amén Dios muestra su gracia el elemento de gracia en esta dispensación se ve en la salvación de Noé caminó pues en Noé con Dios y desapareció porque le llevó Dios amén Dios se lo llevó eso hermano eso para una gente que no sabía en sí el plan de Dios en su totalidad es una enseñanza de lo que es el rapto ¿verdad? de lo que es el levantamiento de la iglesia porque Dios se lo lleva se desapareció amén y gloria a Jesús si usted va al libro de Judas Judas no habla que no bendito sea el nombre del Señor gloria a Jesús daba testimonio de quien era Jesús la revelación de Dios a este hombre bendito sea el nombre del Señor porque está cerca de él amén todo lo que uno recibe de parte de Dios bendito sea el nombre del Señor y Dios se lo llevó y cuando vamos al libro de los hebreos dice que Dios se lo llevó para no ver muerte aunque hay algunos que dicen que uno de los dos olivos bendito sea el nombre del Señor o uno de los dos testigos gloria a Jesús que han de venir bendito sea el nombre del Señor yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque Dios se lo llevó para no ver muerte de Elías no dice eso bendito sea el nombre de Nox si lo dice se lo llevó para no ver muerte bendito sea el nombre del Señor y otro gloria a Jesús es Noé también se ve la salvación de Noé y su familia todas estas personas encontraron gracia ante los ojos del Señor dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios amén y eso es una palabra que nosotros vamos a ver a través de la Biblia de todos estos hombres que Dios llama o mujeres eran hallados en gracia la gracia el favor de Dios cuando tú tienes el favor de Dios tú no tienes que competir con nadie el favor de Dios te impulsa el favor de Dios te lleva te saca de lo último de la fila y te pones primero el favor de Dios y es por eso gloria a Jesús que es importante serle fiera a Dios porque cuando tú le eres fiera a Dios bendito sea el nombre del Señor gloria a Jesús Dios te va a llevar a muchos lugares bendito sea el nombre del Señor época es de la caída del hombre hasta el diluvio se piensa que pasaron mil seiscientos cincuenta y seis años gloria a Jesús en la en esta época o en esta dispensación de lo que es la dispensación de la conciencia bendito sea el nombre del Señor ahora imagínese mil seiscientos cincuenta y seis años donde el hombre lo que estaba haciendo estaba totalmente ¿qué? depravado tanto fue así que Dios dice hay que destruirlo todo ¿amén? hay que acabar con todo esto y el plan sigue en efecto y Dios le demuestra al hombre gloria a Jesús ¿amén? nuevamente su plan el plan de él esto sigue esto no hay quien lo detenga ¿amén? y Dios le habla a Noé sabemos bendito sea el nombre del Señor que es a Noé a quien Dios le habla del juicio que viene y Dios le dice construyete un alca el alca es tipo de Jesucristo ¿amén? y este hombre comienza a construir un alca pero también está predicando del juicio venidero viene un juicio viene un juicio y en Noé vemos hermanos tipo de la iglesia la iglesia sabe que viene un juicio ¿y qué está haciendo la iglesia? hablando digo no todo bueno la iglesia sí la congregación no la iglesia está que hablándole al mundo viene un juicio hay un infierno que tenemos que escapar de él hay una gloria que podemos alcanzar pero tenemos que vivir gloria a Jesús de acuerdo a los mandamientos de Dios lo mismo que estaba haciendo Noé por ciento veintisiete años ciento veinte y los siete de ñapa hasta que comenzó a qué yo me imagino que lo primero que se dan de cuenta fueron santo y su grupo los calvitos ¿verdad? el agua cayendo entonces primero se reían se burlaban como está sucediendo en nuestros días ¿verdad que sí? como sucede en nuestros días cuando tú comienzas a hablar del levantamiento de la iglesia cuando tú comienzas a hablar de juicio cuando tú comienzas a hablar se ríen ¿verdad que sí? pero que dice el salmista que va a llegar el día que van a buscar aquello que decían aleluya y no lo van a encontrar llegó el día en que Dios dice la palabra y mire hermano la conciencia de ellos para comenzar a terminar esto la conciencia de ellos está tan cauterizada que ellos están viendo los animales que están yendo por pareja ¿verdad que sí? ellos están viendo los animales que están llegando y se están metiendo dentro del arca nadie los está conduciendo y no están peleando entre ellos el león no está comiéndose la oveja o están ahí llegando llegando y duró 127 años por el caracol que es bien lento y con eso y con todo el hombre no se da de cuenta burlándose piensa que tiene el mundo en sus manos lo mismo que nos sucede hoy que el hombre piensa que ¿verdad? especialmente la juventud piensa que no yo todavía soy joven yo tengo tiempo todavía ¿la qué? no ok 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 si 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 porque es que es es que la agenda hermano la agenda es en contra de la iglesia todo lo que es en contra de la iglesia amén lo que pasa es que la iglesia está durmiendo y no se está dando de cuenta que es lo que está sucediendo busque en google y busque la agenda 2030 para que usted vea que es lo que viene y ya estamos llegando y ya lo están implementando lo que ellos han llamado el reset porque no lo lograron en el 2020 lo que ellos quieren busquenlo para que usted vea que es lo que lo que ellos traen hermano ya ellos dicen ya ellos dicen que para ese para esos tiempos la maquinaria va a ser tan y tan eficaz que tú y yo no hacemos falta entonces que es lo que están haciendo eliminando al hombre para que necesitamos tanta humanidad si va a haber máquinas que va a hacer el trabajo por ellos lo que ellos están tramando es y nosotros hermano no nos estamos dando de cuenta pensamos que tenemos el mundo en nuestras manos que nos queda la iglesia no va a estar mucho tiempo aquí ya por eso que Pablo dice que va a suceder en un abrir y cerrar de ojo lo que sucedió con el arca verdad el día y la hora nadie lo sabe porque si alguien lo sabe verdad no nadie lo sabe no va a coger a nosotros no va a coger a nosotros de sorpresa amén claro está este claro está a la iglesia no nos no nos coge por sorpresa porque nosotros lo estamos esperando verdad que si el que está preparado no lo va a tomar por sorpresa el que está preparado va a escucharle el sonar de la trompeta el que está preparado lo está esperando y si lo está esperando no viene como ladrón viene como ladrón para aquel que está haciéndolo malo viene como ladrón para aquel que lo va a coger fuera de base como sucedió con ellos a Noé a su familia no lo coge por sorpresa ellos estaban sintonizados a la voz del espíritu y cuando Dios le dijo entren en el arca que hicieron ellos obedecieron entraron en el arca tuvo que cerrar la puerta no quien cerró la puerta Dios Dios la cerró amén y lo mismo que va a suceder para el levantamiento de la iglesia gloria a Jesús es lo mismo bendito sea el nombre del Señor